En la música almoniosa del piso, la cadencia cadenciosa que llegó Tú lo bailarás, te pondrás a gozar, no te cansarás, no te agotarás En la maña veleidosa de mi son, por la cadencia almoniosa que llegó En la maña veleidosa de mi son, por la cadencia cadenciosa que llegó En la maña veleidosa de mi son, por la cadencia cadenciosa que llegó En la maña veleidosa de mi son, por la cadencia cadenciosa que llegó Que te llegará hasta el corazón, tú lo bailarás, te pondrás a gozar Abre que voy, como el somos duro Hecha manteca, hecha A gozar Montuno 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 Este porro que yo tengo, que no lo tiene, no tiene ninguno Vamos pa' el noturno, caballero Que no te cansarán, que va Montuno, son montuno Montuno, 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 montuno Ven y bailame, montuno, montuno Montuno, son montuno Fue el polvor y me encargué Malos que viven en la losa en alto rey Montuno, son montuno Tú lo bailarás, tú lo gozarás Tú lo bailarás, mi china Para que aprenda a gozar, mi montuno Montuno, son montuno Oye mami, báilalo Si tu papi se cansó de bailar el noturno Montuno, son montuno Montuno, son montuno Gracias por ver el video.